Bueno, vamos a tener dos grupos, que van a estar trabajando los dos grupos todos los días. Lo mejor que nosotros adoptaremos en el grupo de trabajo que vamos a tener es que somos unos fieles grupos y podemos estar todo el día metidos en la cancha atendiendo a los dos grupos. Esto no quiere decir que va a haber una división y que unos jugadores no van a tener la oportunidad de otra. Nosotros, cualquier jugador que nosotros veamos, aunque esté en el grupo que dice Panamericano que pueda estar y que entendamos que puede subir el grupo de arriba, nosotros lo vamos a hacer. O sea, lo hemos dividido para no tener tantos jugadores en una sola práctica. En el grupo del Preolímpico, los armadores que han sido invitados, con José Juan Barea, Carlos Arroyo, Filiberto Rivera, Dennis Clemente, Andrés Ortiz y Kevin Hamilton. Andrés Rodríguez, perdón. Los segundos clares, David Huertas, Alejandro Bipo Carmona, Javier Mujica, Joe Buenvillegas, Guillermo Díaz, Carlos Estrón y John Horan. Los alas pequeños, el jugador número 3, Daniel Basayo, Alex Galindo y Carmelo Lee. Y los pivots, Peter John Ramos, Ricardo Sánchez, Daniel Santiago, Nathan Pili, Renaldo Wagner, Ángel Pigo y García, Víctor Dávila y Jorge Braille. Víctor David, Ángel Pigo. Víctor David, Ángel Pigo y García, Víctor kannan. Gracias.